Ya son los días de muertos, el cielo abrió sus puertas Venimos muy contentos, agradecemos nuestras ofrendas Y no me puedes ver, pero ya hice presencia Solo es cuestión de creer, y estoy aquí, de ti muy cerca Siempre estaré contigo, tu fiel difunto soy Desde el cielo te cuido, te doy mi mano y mi bendición Maira y Joel Castro Gracias por no olvidarme, gracias por recordarme Gracias porque me llevas siempre en tu mente y tu corazón El cielo es muy hermoso, no hay maldad ni peligro Nuestro Dios es grandioso, todo es muy lindo Y hay mucho amor, siempre estaré contigo Tu fiel difunto soy Desde el cielo te cuido, te doy mi mano y mi bendición Me siento muy feliz Gracias por recibirme, ya me tengo que ir Irme otra vez, me pone triste Me voy a despedir Pronto regresaré Dios me va a permitir El próximo año aquí estaré Siempre estaré contigo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo